Desde la izquierda me parece que tenemos un gran desafío en el próximo periodo que este malestar, esta bronca, esta decepción no sea canalizada por la derecha construir una gran fuerza desde abajo de trabajadores, de jóvenes, de mujeres que demos una alternativa política como ya lo venimos haciendo pero no solo para conquistar bancas que son muy importantes sino para mostrar una verdadera salida a la crisis que atraviesa el país que sea por abajo y de las y los trabajadores. Empecemos por la derecha y después nos referimos a nosotros, si te parece Mirá, por un lado vemos con preocupación, creo que eso lo compartimos con muchos trabajadores muchos jóvenes, muchas personas que ven en el avance de la derecha más radical de los Milley, que es un fenómeno también internacional, lo hemos visto en las principales potencias del mundo vemos con preocupación la emergencia de una derecha que se presenta de manera confusa no creemos que todo aquel que siga mi ley comparta la totalidad de su programa y sus valores cosa que también en parte está bastante oculta, aparece como un personaje disruptivo y se vale, creemos nosotros, de un descontento enorme que hay con la política en la población producto del fracaso de las últimas dos grandes empresas de los partidos tradicionales al trauma generado por el macrismo, con pobreza, desocupación, una vuelta al FMI sin reparos rifar el país directamente a sus dueños, a los grandes empresarios vino el peronismo prometiendo que iba a llenar la heladera, que había que limpiar la parrilla que iba a terminar con la pesada herencia macrista y sin embargo nos encontramos en una situación donde lo que crece, lejos de crecer el salario y el empleo, crece la pobreza, crece este fenómeno de trabajadores pobres, no se puede llenar la heladera, no se contiene la inflación y la plata que se ahorra ajustando al pueblo va al fondo monetario frente a ese desencanto es del que se vale mi ley de manera tramposa no dice la totalidad de su programa o cuando lo dice no se le repregunta y no se profundiza demasiado ha dicho que se puede vender un órgano como si fuese una mercancía más y en unas semanas va a ser un encuentro en Tucumán con quienes son la referencia de la continuidad de la impunidad genocida en el país, los BUSI con su partido entonces esas son las alianzas de una derecha que se está valiendo de ese desencanto para avanzar del otro lado creemos que en esa polarización que se da en la sociedad producto de este desencanto y se transforma en una especie de antipolítica de la que come mi ley también hay una izquierda fuerte nosotros intentamos reflejar esa otra parte de la sociedad la que dice basta pero no por derecha basta porque hay que verdaderamente poner otras prioridades sobre la mesa el salario, la vivienda, el empleo, las condiciones de vida de millones frente a un puñado de empresarios que se siguen enriqueciendo y frente a una sangría que no para que es la del fondo monetario y la deuda es difícil entender una cosa sin pensar, sin la otra hay que pensarlo más como una consecuencia yo decía de este fracaso político de dos proyectos el fin o el agotamiento que hubo sobre los finales del último gobierno de Cristina Kirchner llevó a Macri con promesas también, de pobreza cero si uno analiza los discursos de campaña y después ve realmente para quienes se gobierna entiende la decepción, la desilusión de muchos sectores que votan convencidos de que esa es la salida y después se encuentran con una realidad que es todo lo contrario y que lo viven día a día y cada vez más personas en situación de pobreza aún teniendo empleo ni hablar de los jubilados y ni hablar de las personas que ni siquiera tienen derecho al trabajo y se las estigmatiza por salir a la calle a protestar para conseguir algún tipo de programa social para poder sobrevivir me parece que las dos cosas van de la mano y hay que realmente plantear que la salida a ese desastre al que nos han llevado los partidos tradicionales no puede estar en la derecha una derecha que quiere volver a lo peor del neoliberalismo que defiende a los genocidas que tiene entre sus valores está muy de moda hablar ahora a raíz del repudiable atentado que sufrió la vicepresidenta y los discursos del odio bueno, es una derecha que alimenta la bronca, la impotencia y la salida individual la salida, no individual, individualista el sálvese de quien pueda pisando la cabeza del otro bueno, frente a eso hay que oponerle otros valores los valores de la solidaridad, de la cooperación mirar en el ejemplo de las fábricas que salen a pelear que incluso se transforman en cooperativas y que frente a la crisis y patrones que cierran plantean que la salida es de conjunto es colectiva, es poner las fábricas a producir mostrando quienes somos los que verdaderamente hacemos funcionar el mundo y quienes son los que se llenan los bolsillos a costa de nuestro trabajo bueno, ahora vemos que los grandes ganadores de este modelo vuelven a ser los que concentran la riqueza en sus manos se les dio hasta un dólar diferencial esa decía Nico el otro día, Nicolás del Caño en la Cámara de Diputados esa fue la verdadera renta inesperada el beneficio que le dio el gobierno a un sector que especuló hasta el último momento y presionó con una corrida cambiaria que significa empobrecer los salarios cada vez más ni más ni menos es la devaluación que eso entonces nos parece que hay que plantear que la política tiene que estar pensada y protagonizada por lo que movemos todos los días el país y el mundo y somos realmente los que más perdemos y venimos perdiendo en los últimos gobiernos respecto del escenario local y el pensando en el 2023 es cierto que las elecciones tienden a anticiparse el escenario es un escenario tan convulsivo a nivel nacional la renuncia de ministros de economía la emergencia de un super ministro como Massa alguien insospechado de ser progresista con todos sus antecedentes de derecha y bueno y el atentado a la vicepresidenta hacen que haya un escenario permanentemente el movimiento en cambio y muy convulsivo en la ciudad de La Plata tenemos ya dos mandatos de una intendencia que ha transformado o ha profundizado una ciudad cada vez más desigual con miles de familias platenses viviendo en barrios, asentamientos precarios que no tienen los derechos más elementales garantizados el acceso a la cloaca, el acceso a la energía el derecho a tener una unidad sanitaria o el transporte público al alcance de sus viviendas y ni hablar el derecho a la vivienda algo negado para al menos 50.000 familias de nuestra región y del otro lado un gobierno que ha pensado en cómo favorecer a los sectores más concentrados de la especulación inmobiliaria de las grandes constructoras del negocio de la noche del negocio de la recolección de residuos allí está puesto el interés del intendente y por el contrario nosotros recorriendo los barrios trabajando con trabajadores vecinos juventud precaria con la que todos los días nos organizamos en asambleas en distintos barrios vemos la verdadera ciudad de La Plata que está dejando el paso de Cambiemos y del intendente Garro en su gestión nosotros le oponemos a eso una fuerza organizada desde abajo este viernes vamos a estar realizando un encuentro de la juventud en trabajo social con Miriam Bregman que visita nuestra ciudad para dialogar con las juventudes que son un gran protagonista venimos de un 16 de septiembre de ver esos pibes que no se resignan que levantan las banderas de la memoria que siguen peleando porque no quieren regalarle el futuro su propio futuro a condenarse a la pobreza y a la precarización bueno en ellos vemos la fuerza para seguir organizando una izquierda que tiene en nuestra ciudad una inserción muy importante en sindicatos, en los barrios, en el movimiento de mujeres nos estamos preparando para ir ahora en octubre nomás al encuentro en San Luis porque la pelea de las mujeres fue un gran ejemplo como conquistamos el aborto pero no se detiene allí hay que seguir peleando por todos nuestros derechos y eso también lo queremos reflejar en la ciudad desde el punto de vista de las candidaturas todavía no las hemos definido nosotros dos tenemos una modalidad de definirlo en conjunto en asamblea ante los compañeros si definimos hace poco nuestras precandidaturas presidenciales a Miriam Bregman, a nuestro compañero Alejandro Vilca diputado nacional por la provincia de Jujuy obrero de la recolección de residuos de origen Coya que está en este momento justamente en la provincia de Jujuy contra esta reforma constitucional que quiere hacer el derechista de Morales para perpetuarse en el poder esos son nuestros precandidatos nacionales en la plata lo definiremos en asamblea si mis compañeros me dan el honor de volver a representar a la izquierda en la ciudad es un gran desafío que asumiré sin duda con mucho compromiso el movimiento de mujeres cambió muchas cosas en el país hay un antes y un después de esa gran marea verde que fueron las pibas que se sumaron a quienes quizás veníamos planteando estas banderas hace muchos años, décadas algunas pero fue la irrupción de las pibas la que le dio una fuerza impresionante y fue también un ejemplo para otras luchas que tenemos por delante lo conseguimos desde abajo, autoorganizadas en las calles enfrentando poderes enormes el poder de las cúpulas eclesiásticas el poder de los grandes partidos tradicionales y las derechas que nos decían que no se podía que era imposible meterse con algo como el aborto pero bueno, persistiendo y en las calles lo logramos y creo que ese es un ejemplo que debe replicarse para otras peleas que tenemos planteadas en La Plata la situación de las mujeres es dramática y la mirada del gobierno municipal sobre las políticas públicas a implementar ha sido de degradar permanentemente a las políticas que tienen que asistir las situaciones de violencia las compañeras de esas áreas son compañeras precarizadas que cobran dos mangos que vienen reclamando desde hace muchísimos años al intendente un reconocimiento por su labor mientras se mira para otro lado la ciudad de La Plata tiene apenas una sola casa refugio para mujeres víctimas de violencia cuando es la ciudad con más llamados a la línea 144 de mujeres pidiendo ayuda en situaciones extremas no hay un plan de erradicación de la violencia de verdad no como pose, no como cartel no como declaración de intenciones esto significa inversión fondo, financiamiento para que las mujeres puedan tener un subsidio para irse de los hogares donde son violentadas hasta tanto acceder a un empleo genuino a la posibilidad de una vivienda todo esto no existe entonces vemos que hay mucho como si mucho de pose y poca acción concreta y presupuesto concreto destinado a abordar una situación tan compleja como la violencia que sufren las mujeres y que como te decía la ciudad de La Plata es una de las ciudades que más atraviesa esta problemática nosotros presentamos hace un tiempo un proyecto tanto en el Congreso Nacional en la Legislatura bonaerense con nuestros diputados y diputadas y yo lo presenté también al Consejo Liberante por mesa de entradas como cualquier persona en esta ciudad para que sea tenido en cuenta de un abordaje integral a las situaciones de violencia y tiene que ver con distintas políticas en primer lugar sin presupuesto es imposible poder abordarlo la ciudad de La Plata destina apenas 0,03 centavos por mujer para destinar para abordar esta política entonces es inviable pensar en que con un presupuesto tan miserable se pueda llevar adelante alguna acción concreta en segundo lugar hay que abrir más casas refugio más lugares donde la mujer pueda alojarse con sus hijes cuando atraviesa estas situaciones las trabajadoras que asisten esta problemática tienen que ser trabajadoras de la planta permanente con un salario igual a la canasta familiar mínimamente es decir un reconocimiento de la labor tan importante que las trabajadoras de estas áreas realizan tiene que haber por supuesto más equipos interdisciplinarios tiene que haber un subsidio a las mujeres en situación de violencia porque la independencia económica es fundamental para poder salir de estas situaciones de violencia y eso tiene que hacerse recortando en áreas en las que hay un despilfarro absoluto y son puro negociado de todos los intendentes de turno en primer lugar por ejemplo el área de recolección de residuos donde una sola empresa se lleva casi un tercio del presupuesto municipal y son concesiones de contratos que se prolongan sin ningún tipo de revisión lo mismo con las empresas del transporte monopolios que hacen lo que quieren con lo que es un derecho como el transporte público nos parece que la plata está allí y debería destinarse en gran medida para abordar de forma integral la problemática de violencia no solo en el municipio también en la provincia de Buenos Aires y junto con esto el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral trans nos vamos a estar movilizando al Ministerio de Trabajo acompañando a la asamblea de autoconvocados por el cupo laboral compañeres trans que están reclamando que se cumpla ese 1% de labor de puestos de trabajo en el Estado para que las personas trans puedan acceder a trabajo formal y con derechos ¿cómo están reclamando? ¿cómo están reclamando?